Y siquiera acabo de creerlo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Me he encontrado en el espectro, en el estrés, sabes que yo estaba en la parte de ti, como un sol. Me he encontrado en el espectro, en el espectro, en el espectro, en el espectro de la verdad. ¿Por qué me diste ya no te va a dar? Caminando sin saber nada de ti ¿Por qué todo lo recibe es el ser? Ya no me lo fui A mí me estoy en felicidad Haciendo bien Pongo la canción Una vez más Me escaré ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¿Por qué me diste ya no te va a dar? ¡Suscríbete al canal!